Gracias por continuar con nosotros aquí en Meganoticias TVC seguramente recordará que esta falta de turistas que se generó a raíz de la pandemia del COVID-19, pues ha dejado severas afectaciones en este sector, en el sector turístico. Y uno de los destinos sin duda más visitados en nuestro país es Quintana Roo. Y también hay que recordar que fue justamente esta entidad, Quintana Roo, quien abrió sus puertas después de que se empezó a autorizar el hecho de que ya pudieran reaperturar las playas. El primer estado que sin duda abrió sus puertas al turismo fue Quintana Roo. Es por eso que hoy vamos a platicar con Marisol Venega, secretaria de Turismo de Quintana Roo, a quien le agradezco muchísimo que nos haya aceptado esta entrevista. ¿Cómo está secretaria? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Magda. Es un placer para nosotros compartir contigo y comentar cómo se encuentra el turismo en Quintana Roo. Oiga, mucha información. Por cierto, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo se ha comportado ya el registro de actividades turísticas después de que abrieron sus puertas? Y bueno, por supuesto, en medio de la pandemia de COVID-19, que sin duda deja un precedente y que cambia radicalmente la forma de viajar, de como estamos acostumbrados. Así es muchísimo que comentar. Lo primero que debo decirte es que teníamos más de 300 mil turistas el 18 de marzo, cuando se inicia este proceso, esta contingencia, y nos quedamos prácticamente ceros. Estamos hablando de un sector en Quintana Roo que pesa más del 80% del PIB y que genera 450 mil trabajadores. 110 mil cuartos de hotel se vaciaron y nos quedamos en cero. El gobernador, obviamente, muy atento y muy conocedor del tema turístico, insistió que el turismo en Quintana Roo es una actividad esencial y por ello pudimos abrir el 8 de junio en un semáforo bajo. Hemos ido gradualmente creciendo, pero sin duda con una tendencia total. La participación enorme de las empresas, 7 mil empresas entraron al programa de certificación, lo cual significa que hay muchísima confianza en el mercado, muchísima confianza en todo el intermediario de viaje, el agente de viajes internacional y que ya tenemos muchísimo turismo. Desde que abrimos ahora hemos recibido más de 2 millones de visitantes, estamos casi al 50% en algunos de los destinos, 40% promedio en la semana, lo cual era y es impensable en muchos otros destinos, pero se hizo gracias a la confianza, estás viendo imágenes de la manera como se tienen los filtros de aeropuertos, los controles en transporte, en las calles, en los establecimientos y gracias a eso estamos de la manera como ahora estamos, con una previsión altísima para el fin de año, Magda. Oye, secretaria, y el hecho de que se haya aperturado ya esta actividad turística, no los ha llevado a que se retrase también un poco este cambio del color del semáforo COVID, porque estamos hablando que en este momento siguen todavía en semáforo naranja, tienen alrededor de 11 mil 849 casos positivos de COVID de estos totales acumulados. ¿Ven avance en el semáforo para los próximos días? ¿Se ha logrado controlar? Al contrario, hemos ido avanzando y en la medida que avanzamos en la actividad económica, el índice de riesgo desciende. El índice de riesgo está en 0.82 en la zona norte, 0.85 en la zona sur. Soportan que Quintana Roo esté en semáforo estatal amarillo. Esto significa que la posibilidad de operación está en el 60%, pero debo decirte que alrededor de turismo no hubo ningún caso en turismo, ninguna defunción relacionada con la actividad turística de visitantes, etc. Y buena parte de las medidas que la industria turística ha tomado han beneficiado a que el resto de los sectores, de los sectores laborales, los empleados formales ante el seguro social, etc., se hayan logrado mantener y que se continúe con el nivel de riesgo cada vez más bajo. Oiga, Marisol, y en este sentido, por ejemplo, ya regresaron todas las actividades que están vinculadas al turismo. Estamos hablando de algunas actividades, incluso entretenimiento, los bares, los restaurantes que sin duda ya formaban parte también. Desde que el semáforo cambiara naranja ya estaban contemplados también algunos restaurantes. Pero, ¿qué pasa con estos centros de diversión, con las actividades de recreación acuáticas? Vaya, hasta dudas tan simples como turistas que de pronto llegamos a tener de si voy a una playa y quiero estar en un camastro, ¿qué pasa con las palapas? ¿Qué pasa con todos estos camastros? ¿Ya están activos? ¿Puede llegar la gente y disponer de ellos? Bueno, la respuesta es muy interesante en términos de todos los protocolos que se han implementado en cada subsector. Es decir, tenemos un protocolo completo el cual se certifica y no nada más es el yo digo que lo cumplo. No, tiene que enviar a través del sistema, por internet, nos manda todas las evidencias de que las empresas están cumpliendo y se otorga la certificación, la del Estado y la certificación internacional del Consejo Mundial de los Viajes. ¿Cómo hacemos en realidad todas las medidas si vas a las playas, cada palapa, cada camastro está a una distancia uno de otro? En las playas públicas no pueden entrar una familia más de cinco personas, no puede haber alcohol, no puede haber ningún tipo de consumo dentro de las playas y todo esto se hace precisamente para disminuir la posibilidad de estos eventos sociales que generen el contagio. Y en los eventos no se ha abierto todo, obviamente no se han abierto las discotecas, los eventos masivos, ninguna de esas actividades. Tuvimos el Ironman este fin de semana pasado y ahora tenemos uno la próxima semana de más de tres mil corredores y todo se hace sin público, sin eventos, sin ninguna ceremonia, buscando que la distancia entre las personas sea la correcta y en eso hemos invertido muchísimo tiempo y protocolos. Y el balance general de las pérdidas que tuvieron hasta este momento, y bueno, que se sigue teniendo porque al final del día no está el turismo completo como se estaba acostumbrado a tener en Quintana Roo, ¿a cuánto ascienden las pérdidas hasta este instante? Vamos a cerrar el año con casi cuatro mil millones de dólares menos. Es decir, estamos sobre el 32% de pérdida total en dinero, en turistas, en cuarto ocupado, que viene ya la reservación muy alta para el próximo año. O sea, ya diciembre entra casi al 70% con reservaciones garantizadas desde ahora y para el próximo año, para Semana Santa, ya tenemos niveles de reservación similares a las que teníamos el año pasado. Pero la pérdida de este año estará sobre el 32% total. No, y es que también la realidad es que a la gente ya le urgía salir, ya le urgía encontrar las condiciones necesarias para poder salir un poco del aislamiento que se tuvo, que hay que recordar, fueron casi seis meses en donde la gente, o por lo menos tres rigurosos, en donde la gente no salió para absolutamente, nada, solamente para actividades esenciales. Déjeme pasar a otro tema, porque esta mañana sorprendía un anuncio que hacía el presidente López Obrador. Como parte de las acciones, mencionaba él, para impulsar la economía en el sur del país, se va a construir un nuevo aeropuerto en Tulum. Y pues que estamos hablando que además es una de las entidades por las que ya de por sí va a pasar el Tren Maya. ¿Desde hace cuánto se tiene conocimiento de este proyecto, secretaria? Pues nosotros lo supimos hoy con el anuncio. Ha sido un proyecto de mucho tiempo, no sé si recuerdan el proyecto original del aeropuerto de Tulum que se detuvo. El servicio aeroportuario lo está generando tres aeropuertos internacionales, en Chetumal, en Cozumel y en Cancún, que es enorme. La noticia nos viene muy bien, un aeropuerto más en el centro del estado es muy bueno. Y otra gran noticia es la carretera Escarce-Gatulum, esa también la anuncia el presidente en la mañana, que es una mejora enorme en la conectividad de la península, porque también estamos trabajando en los temas de Mundo Maya para recuperar el turismo regional entre los cinco estados del Mundo Maya. Entonces, las noticias son muy buenas, habrá que ver cómo se implementan, pero pues adelante tendremos la expectativa de poder participar en estos proyectos y conocer cómo viene. Entonces, no tienen información de absolutamente nada, o sea, no se sabe ni siquiera en qué zona se podría colocar este aeropuerto. La ubicación sí la sabemos porque es la misma que ya tenía los estudios previos, seguramente es allí, no nos han informado. Apenas fue un anuncio hoy en la mañanera y seguramente en el transcurso del día ya enviaran más información a las áreas que atienden el tema de Tren Maya, que es la agencia de proyectos de Quintana Roo, la gente. Oiga, ¿y qué ubicación era la que se tenía prevista para el proyecto anterior? Está a unos kilómetros, dos kilómetros máximo de la comunidad de Tulum, entre Tulum y Cobá. Allí está el emplazamiento original de ese aeropuerto. Seguramente tendrá que ser allí porque tiene la distancia y las condiciones adecuadas para un aeropuerto. Pero ahí no afectaría a usted, que conoce perfectamente bien toda esta zona, ¿no se afectaría áreas naturales que estuvieran protegidas o algo que vaya a generar un impacto ecológico importante en esta zona de allá de Tulum? En esa zona no. Esa zona ya se le hicieron los estudios en su momento, hace unos años. Yo conozco muy bien el proyecto, participé en él. Los estudios quedaron completamente terminados y la factibilidad se redujo por un tema más bien de carácter aeroportuario. Pero la parte física, geográfica, está definida con sus estudios correspondientes y no toca ningún área natural protegida ni arqueológica, que esa podría ser una duda. ¿Y por qué no avanzó ese proyecto, secretaria? Digo, ya como para salir de dudas, ¿no? Porque a todo el mundo nos sorprendió hoy el anuncio que hacía el presidente. ¿Por qué no avanzó el proyecto que se tenía en su momento? Es un asunto de demanda. La capacidad de las cuatro terminales del aeropuerto de Cancún cubría muy bien la demanda de ese año, de esos años, de la previsión, y consideraron que no era necesario tener otro aeropuerto porque la capacidad estaba bastante bien cubierta. Ahora la capacidad ha ido creciendo. Recibimos anualmente más de 26 millones de operaciones en el aeropuerto de Cancún y es posible que se esté pensando en que la demanda merita una distribución geográfica mejor. Tulum está más de una hora hacia el sur de Cancún y para distribuir el turismo de esa zona podría ser que los estudios determinen la factibilidad. Nosotros siempre estaremos en el sentido de que debe haber estudios ambientales de factibilidad técnica y de factibilidad de mercado que determinen la posibilidad de hacer o no un proyecto. Y de aeronavegabilidad, ¿no? O sea, porque el asunto es que se tengan las condiciones necesarias como para poder realizar todos estos vuelos, que sin duda aquí también estaría otra pregunta puesta sobre la mesa. ¿Si va a ser un aeropuerto nacional o si va a atender también demanda internacional? Seguramente debe ser internacional y seguramente tendrá que ser una concesión y habrá muchos candidatos, muchos interesados en ello porque es una zona de altísimo movimiento de viajeros internacionales. Así que me parece que podría ser y ser inicial una buena idea que se tenga que soportar con los estudios, como mencionas, desde los aeronáuticos, técnicos, geográficos, físicos, todo lo demás, para confirmar si es posible hacer un aeropuerto allí. Pues ya veremos entonces si es un nuevo proyecto o si se está desempolvando el proyecto anterior. Así es, importantísimo. Muchísimas gracias. Gracias, secretaria, por la apertura para poder platicar acerca de todos estos temas. Pues nos mantenemos pendientes de cómo sigue avanzando el turismo. Parece que es una buena noticia el hecho de que ya comienzan también a tener esta recuperación, aunque sin duda lo malo es estas pérdidas económicas que ya han tenido 32% de lo que habían reportado por lo menos el año pasado. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias a tus órdenes. Pues ahí tiene usted parte de lo que nos comenta Marisol Venegas, la secretaria de Turismo de Quintana Roo. Esta noticia que llega durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador con la construcción de este aeropuerto en la zona de Tulum. Nos comenta la secretaria que, bueno, anteriormente ya había estudios relacionados con la construcción de un aeropuerto justamente en esta zona que, pues ellos no estaban enterados del proyecto que se está enterando hoy realmente en la conferencia mañanera. Pues habrá que ver qué es lo que surge más adelante, si ya se cuenta con los estudios o no, si están desempolvando este proyecto del pasado o si es un nuevo proyecto el que pretenden impulsar. Pero mire, además de esta falta de turistas, ¡Gracias!